Pero hemos visto actuaciones lamentables para quienes confiamos en que puede hacer un buen trabajo como presidente de comisión y es que es distinto hacer investigación periodística que estar como asambleísta y sobre todo ya presidiendo la comisión que se trata de poder censurar a aquellas autoridades que han cumplido con sus deberes, con sus funciones. El primer juicio político de René Ortiz creo que fue una clara señal cuando manifestaba que no quiere que sea una comisión de archivo y el primer juicio político que tuvo sus manos, el ex ministro de Energía, fue justamente sugerir el pleno del archivo. En segunda ocasión tenemos a Pablo Celi que es un juicio político de gran magnitud, de gran impacto, de gran daño que han realizado sobre todo por los millones de dólares que se llevaron y que usaron la Contraloría como un órgano de una delincuencia organizada para beneficiarse Pablo Celi y todos aquellos a su alrededor. Esperábamos un informe en el que dé recomendaciones y conclusiones claras para llamar al juicio político, pero en esta ocasión vamos a ir al juicio político no por decisión de vievicencia, sino por una moción de un asambleísta en la izquierda democrática que se le quiso hacer mucho daño por redes sociales, difundiendo información falsa cuando él fue muy claro en los... más que todo en transparentar lo que estaba sucediendo en ese juicio político, porque como le digo, nos vamos sin prueba documental a un juicio político solamente con las versiones porque el juicio, a pesar de que Vicencio dice haber entregado un informe con recomendaciones y conclusiones, él sabe muy bien que la ley ya no se lo permitía y que lo que debe entregar es, y lo que debe entregar en su momento fue un informe con posiciones de cada uno de los asambleístas y las actas de votaciones. Entonces, absolutamente nada más, no tenemos documentos, aunque él lo haya agregado a nosotros, tomando en cuenta eso podríamos hacer caer el juicio por no cumplir con el libido proceso. Eso es nada más lo que hemos querido hacer, hemos querido decirle a la ciudadanía la verdad de lo que está sucediendo y para advertirlos que en algún momento no se permite esto pueda tener fallas, más que todo, como le decía, que es la seguridad jurídica, el bioproceso, que son una parte importante en la estructura de un proceso, ya sea fuera o dentro de una jurisdicción, ya sea dentro de la asamblea, también se debe respetar la ley. Eso es lo que hemos querido decir, pero lamentablemente estamos en esta situación en la que parece que nos estamos peleando dentro de la asamblea nacional, cuando lo único que queremos, y yo siempre lo manifestaba, es en trabajar en equipo, en el que podamos dejar un momento los shows, quizás el crea un protagonismo personal, pero si Villavicencio tiene nombres y personas, creo que es importante que las diga, que las pueda manifestar, porque sé que también había prometido dar nombres en relación con los repartos de hospitales en la asamblea anterior, y es que el día de hoy se ha tenido esa información, pero que no esté con amenazas, sino que le diga a todo lo que quiere saber, que comencemos a trabajar, y comencemos a trabajar de forma en armonía, y sabiendo de que para levantar la imagen de la asamblea nacional necesitamos de absolutamente todos, y el querer transversar muchas cosas que suceden dentro de la asamblea. Para dañar la asamblea también se daña a él, y sabemos que quizás uno puede tener unas aspiraciones políticas distintas en las que ocupa el cargo hoy, pero no tratar de dañar a otros solamente para poder tener ese voto populista. Entonces, eso es lo que hemos dicho, creo que es importante que se conozca, aquí todos estamos trabajando, todas las bancadas, independientemente de nuestras posiciones ideológicas o nuestros partidos, tratamos de poder llegar a consensos mínimos que permitan llevar un trabajo positivo a la ciudadanía. O sea, mi querida abogada, dentro de la que la hemos escuchado muy tranquilamente, 20 minutos para las 8, 20 para las 8, significa que el asambleísta Villavicencio quiere actuar prácticamente solo, él es el único, no hay nadie más en la comisión, eso es lo que quiere hacer él ahí, y no lo puede hacer ni debe hacerlo. Claro que no, el trabajo de la asamblea es, obviamente cada comisión tiene su temática según lo establece la ley orgánica en la función legislativa, pero por eso existe presidente y vicepresidente, existen miembros de la comisión, y todos ellos deben trabajar de forma conjunta, porque si no suceden situaciones como estas, tal vez, y es que, como lo digo nuevamente, hacer periodismo de investigación es distinto al presidir una comisión, porque la ley te establece plazos para poder cumplir con cada uno de ellos, te establece procedimientos que te limita, por ejemplo, el que puedas conocer los juicios políticos al mismo tiempo, en el que requiere que esta comisión, que el juicio político que esté tratando en ese momento, tenga toda tu atención, tenga todos tus esfuerzos para poder justamente dar un trabajo pulido por parte de la comisión, que se va a entregar al pleno, al final de cuentas, siempre hemos manifestado que la comisión de fiscalización son los fiscales en este momento, los asambleístas vamos a ser simples jueces, que vamos a poder decidir en base a la información que nos entregue la comisión de fiscalización, y creo que este tema es un tema que ha estado en la palestra pública desde hace ya algún tiempo, en el que muchos de los asambleístas tienen su criterio formado, y eso va a permitir dar resultados favorables, pero si no fuera así, sin información de la comisión de fiscalización, ¿cómo censuramos a un político? Abogada, ¿y el abogado Villavicencio no acepta eso? Hemos visto en varias declaraciones que él asume de que se entregó un informe con recomendaciones y conclusiones de que se leyó un informe cerca de seis horas, pero sabe muy bien que la ley no le permite ya entregar un informe de ese informe que debía entregarse en el plazo correspondiente, y él pidió una prórroga después de dos días, cuando la ley ya no le permitió a la presidenta de la asamblea darlo, y el informe que se tuvo que leer fue lo que él entregó, pero sabe muy bien que no se recomienda, por eso es que se tuvo que realizar una moción por parte de otro asambleísta para llamar a juicio político, y no como hubiera sido desde la comisión de fiscalización, y eso es lo que la ciudadanía debe saber, debe entender, porque es necesario que seamos transparentes con ellos, siempre lo han manifestado, pero aquí ya creo que es momento de que sí hemos podido salvar los juicios políticos de lo que establece la ley, porque las nuevas reformas te permiten hacer eso, pero ya es momento de avanzar, es momento de que el señor Villavicencio acepte quizás su error en el momento, esperemos que sea un error, que no haya sido de manera intencional, pero que es importante que comencemos a leer la ley, comencemos a estudiar la ley, para no cometer ciertos errores que luego puedan poner en riesgo juicios políticos. 17 minutos para las 8 de la mañana, estamos conversando con la abogada Joana Mugreira, Córdoba, hasta la provincia de Oro y miembro del CAL. Lo que quiere decir, y con todo lo que usted nos dice, y la actuación del asambleísta Villavicencio, de que el juicio político contra el excontralor del Estado, Pablo Selly, de la Torre, tambalea. Lo hemos podido salvar por lo que establece la última reforma de la ley orgánica de la función legislativa que se dio en la asamblea anterior, que le da el plazo de dos días, luego de no haber entregado el informe en los plazos que corresponde a la ley, le da dos días, para que ya no entregue un informe en la Comisión de Fiscalización, sino que emita un informe de la posición de cada uno de los asambleístas. Cada asambleísta va a decir cuál es su posición respecto, qué piensa y las actas de votación. Y eso se lleva al pleno para que sea el pleno quien, conociendo las posiciones de los asambleístas, puede decir, ok, vamos a regresar a la moción, la moción es de archivo, o la moción es para llamamiento a juicio político. Y la moción, obviamente, fue llamamiento a juicio político. Pero se ha podido salvar el debido proceso, y yo creo que la ciudadanía entienda, a veces queremos transversar también y pretenden que los tiempos o los plazos son de forma. Conocemos muy bien que la seguridad jurídica del debido proceso es de forma. No, perdón, claro, no es algo que ya es una estructura mismo del juicio político. Entonces, eso es lo que... Lo que quiere decir, abogada, que prácticamente 16, 16 minutos para las 8 de la mañana, con la acción que ha cometido en estos momentos todos los asambleístas, el pleno, en cierta forma lo favorece a Villavicencio, porque Villavicencio se sale con las suyas, o no. Yo creo que favorecemos al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano quiere que Pablo Celi se ha censurado, quiere que tengamos una respuesta política por parte de la Asamblea Nacional, porque Villavicencio va a seguir su procedimiento en la oficina ordinaria por los más de 18 indagaciones previas que tiene, pero en plena Asamblea Nacional es una decisión política que pueda respaldar justamente lo que la ciudadanía denuncia. Pero aquí lo que estamos haciendo siempre es en beneficio de la ciudadanía, no de temas personales, pero creo que ha sido importante aclarar ciertos aspectos, y lamento mucho que se haya tenido que dar de esta forma, que pareciera que estamos peleándonos dentro de la Asamblea, pero si la cuestión es tratar de desacreditar la Asamblea Nacional, es momento de salir a defendernos y decir lo que realmente sucede. En el interior de la Asamblea, 14 minutos para las 8, 14 para las 8, con la abogada Johanna Moreira, asambleísta y vocal del CAL. ¿Qué tanta aceptación tiene Villavicencio? Bueno, aceptación, creo que todos tenemos una relación armónica, no ha habido más que creo que aquellas intervenciones en los plenos en el que se ha podido manifestar, pero sí hay cierta incomodidad por algunos asambleístas en relación con tratar de dañar la imagen de la Asamblea Nacional, porque todos estamos aquí para defenderla, estamos aquí porque queremos recuperar la credibilidad y el respeto, porque queremos irnos de una Asamblea Nacional que cuente con el respaldo de la ciudadanía, porque ese es parte del trabajo de nosotros, de que las instituciones puedan ser efectivas y que puedan ser respetuosas con el pueblo y que el pueblo también sienta que está protegida por ella. Ese es el trabajo que todos hemos querido hacer, por eso todos tenemos una relación como bancadas con los jefes de bloque, articulamos acciones, proyectos de ley, y cuando ves a alguien que es de tu propio interior del pleno tratando de manchar los trabajos que estamos haciendo con tantos esfuerzos, de tratar de minimizar el trabajo de los asambleístas, claro que molesta, claro que perturba, porque no es que queremos que no se denuncie actos de corrupción, queremos que se lo haga, queremos que se le diga a la ciudadanía lo que está pasando, pero no con información falsa, no tratando de dañar la imagen de otros asambleístas que tienen la valentía, decirle al señor Villavicencio lo que está incurriendo de cierta forma, pero creo que es momento de pasar la página, creo que es momento de trabajar todos en conjunto, que el señor Villavicencio entienda que él es parte de un pleno de 136 asambleístas y si alguno de nosotros en algún momento está involucrado en actos de corrupción, que lo diga, que lo documente y nosotros vamos a tener que todos juntos hacer las acciones correspondientes o si lo quiere hacer la fiscalía, pero que no trate de dentro dañar las cosas positivas de la asamblea, solamente eso es lo que hemos pedido y bueno, al final sabemos que tenemos que trabajar todos juntos, que vamos a tener que un momento articular y es importante que el señor Villavicencio entienda que somos parte de toda una asamblea y que podemos trabajar juntos sin ningún inconveniente, juntos los buenos contra los malos, así lo desea. Ok, mi querida abogada, faltan 12, 12, 12 minutos y las 8 de la mañana, o sea que el asambleista Villavicencio, dentro de lo que usted nos dice y hemos escuchado, es prepotente. La verdad es que no, no, no lo he tratado al señor, yo solamente lo he visto por redes sociales, no he tenido la oportunidad de conversar con él, más allá de que he visto, como lo digo, sus intervenciones en el Pleno, pero no podría decir características de su personalidad, espero en un momento poder conversar, articular y bueno, creo que mis intervenciones también han sido muy enfáticas en poder decirle al señor Villavicencio lo que yo creo, lo que uno joven de 26 años que recién está iniciando la política cree y lo que queremos también nosotros, lo que esperamos, ¿no?, esta política nueva, transparente y que podamos colaborar todos, al final tenemos que cambiar la política y el sentido de lo que hemos visto, lo que yo he visto durante mi vida y por lo que yo me metí en la política es para esto, para hacer cosas que de verdad cambien la vida de las personas, pero, como lo digo, esperemos que solamente sean cuestiones de personalidad y que al final podamos articular acciones. La juventud es el futuro de la patria, mi querida abogada Joana Moreira. El economista Oswaldo Calderón, cuando faltan 11 minutos para las 8 le tiene preguntas. ¡Economista! Gracias, gracias, licenciado. Saludos cordiales a Asambleísta Moreira. Usted y yo, yo no soy abogado, pero entendemos por cultura general que los procesos jurídicos son de forma y de fondo. ¿Cómo queda entonces la posición de la secretaria de la comisión que renunció a propósito de asumir ella la responsabilidad de no haber podido entregar en el plazo pertinente ese informe que se reclamaba a Asambleísta Moreira? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un placer poder conversar por este medio. Bueno, la secretaria creo que es lamentable que a veces la cuerda siempre se rompa por el lado más débil, sobre todo conociendo las necesidades que tenemos en este momento, en plena crisis económica y sanitaria, de poder tener un trabajo que te permite llevar el sustento a tu familia y que una secretaria haya tenido que quedarse sin su trabajo. Es que al final nosotros, asambleístas en un despacho, somos los líderes. Nosotros somos los que encaminamos cada una de las acciones. Nosotros somos los que le comunicamos a los asistentes, a los asesores, a los técnicos legislativos, el trabajo cómo se debe hacer, cómo se debe articular, en qué tiempo debe ser entregado. Y cuando yo conozco la ley y sé que tengo el último día para entregar un informe de esta magnitud, porque no es un oficio de pedir información, es un informe de comisión de fiscalización para poder llevar a juicio a Pablo Celi, que tanto daño le ha hecho a la Contralidad General del Estado, soy yo quien tengo que dirigir a mi asistente, soy yo quien tengo que decirle a ella, y sobre todo si es ella la que maneja mi firma electrónica, que es un documento para mí súper delicado, que solamente debería estar en manos del asambleísta, porque usted sabe muy bien cuántos documentos se pueden firmar si un tercero tiene acceso a esta firma electrónica. Pero bueno, independientemente de eso, a mí me parece muy lamentable que haya tenido que salir de trabajo por la falta de liderazgo, pero al final... ¿Cometió un error la secretaria en asumir a ella la responsabilidad? No sabemos cuáles son las circunstancias en las que ella haya decidido o haya tenido que quizás ser orillada a renunciar, espero que haya sido una decisión personal, como lo digo, y que al final es importante también que nuestro equipo de trabajo pueda tener un buen liderazgo en el que te permita saber los tiempos y los plazos, eso es lo principal, como usted lo decía, son cuestiones ya de fondo, y lamentablemente una persona se queda sin trabajo, y aún así no se ha asumido la responsabilidad de forma personal y los errores de cada uno. ¿Usted cree que el asambleísta Villavicencio, el presidente de la Comisión de Fiscalización, se ha convertido solamente en denunciólogo, o es real su actuación en función de tratar de fiscalizar y esclarecer algunos temas? Esperemos que sea una cuestión de ser primera vez asambleístas, de ser primera vez presidentes de comisiones, que es súper complicado el liderar una comisión, sobre todo una comisión tan importante como es esta, esperemos que sea eso, y que el próximo juicio político, bueno, el que ya lo tiene en sus manos es Freddy Carrion, pueda tener todos esos elementos necesarios, pueda cumplir con el debido proceso, y podamos también tener una recomendación clara por parte de la Comisión de Fiscalización, porque la Comisión de Fiscalización no solamente la hace Villavicencio, sino la hace cada uno de los que la conforman, y que también existe un compromiso también por real de parte de los asambleístas a estar pendientes de los informes, de los plazos, para así también poder ayudar a Villavicencio y que no se cometan estos errores en otra ocasión, y que también entienda que, como le decía, es distinto el periodismo de investigación que estar presidiendo la Comisión de Fiscalización, y que necesitamos de toda su energía, de todo su trabajo en esa Comisión de Fiscalización, primero ponerla como prioridad, y luego las demás denuncias que él quiera realizar en la Asamblea Nacional o que quiera realizar fuera de ella, pero que necesitamos un compromiso real. Una última de mi parte, asambleísta Moreira, agradeciéndole. Otra bulla que se estableció en estos días es la renovación del parque automotor a algunos vehículos dentro de la Asamblea. La Presidenta dice que no ha convocado o que no ha llamado a licitación, a la compra, otros dicen que sí. ¿Cómo mismo es la cosa? ¿Hay o no renovación del parque automotor de la Asamblea? No, en algún momento se mostraba un documento, y también eso fue parte del compañero B. Vicencio, un documento en el que decía que estaban compras públicas, todos fuimos a revisar y jamás un proceso se llevó a compras públicas. Lo que existió fue un memorando en el que sabemos, y porque he realizado algunas preguntas, cuestionamientos en el CAL, que los costos por reparaciones de los vehículos son demasiado altos y que en un momento habría que hacer un análisis de cuánto se está gastando en reparaciones de vehículos y cuánto se podría gastar en comprar vehículos, que sabemos que si lo compramos a través de la Asamblea tiene casi el 50% de exoneración, por lo tanto saldría a mitad de precio un vehículo, pero fue solamente, y me parece evidente que si me llegan informes de gastos y estoy gastando demasiado dinero en reparaciones de vehículos, pueda hacer una valoración de cuánto se podría gastar, pero eso es lo que se hizo, a ver, cuánto se podría gastar, cuánto estoy gastando, qué será lo más efectivo dentro de la Asamblea, pero jamás externo, jamás se tomó, ni siquiera se cuenta con un presupuesto, ustedes saben muy bien que debemos tener el presupuesto, debemos tener el ok para poder hacer una compra como esta, debemos tener al final la decisión también de parte de la Presidenta de la Asamblea Nacional, pero cuando vienen también los costos elevados, cuando a la Vicepresidenta se le encende el carro, que eso puede haber puesto en peligro también la vida de la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, cuando el carro del primer Vicepresidente también se choca, cuando sabemos que los carros algunos tienen problemas con los frenos, ponen en riesgo, no solamente, ok, no la vida la asambleísta, porque existe también como que mucho cuestionamiento por las asambleístas, pero qué pasa con la vida del chofer, qué pasa con la familia también de la persona que maneja este carro, qué pasa con las personas que acompañan dentro de ese vehículo, ponerlos en riesgo porque se hacen denuncias fuera de lugar, entonces yo creo que aquí se trata de precautelar la vida también de las personas, de saber que existen muchos, muchas personas que trabajan y que su única fuente de ingresos son manejar los carros en donde se traslada el primer juez del Estado, como lo hace el Presidente, como lo hacen los ministros, como lo hace toda la autoridad probablemente es esta imagen que tenemos en descrédito de la Asamblea Nacional que hace que toda decisión que se tome desde la Asamblea sea criticada y sea errónea, pero no hacemos nada más que no hacer otra institución pública en el país. Gracias, gracias de mi parte asambleísta Moreira, licenciado. A ustedes, muchísimas gracias. Un consejito asambleísta antes de que se despida, en vez de comprar alquiler en los carros que le sale mucho mejor, mucho mejor, la ATM así los tiene aquí en Payaquil. Sí, yo creo que igual la compra de vehículos en este momento no será, pero también es importante que conozcan que existen ciertos reglamentos de seguridad por parte del escolta legislativo que no permite que los vehículos sean otros y que no han sido adquiridos, que no han sido aprobados y que no cuentan con lo mínimo de seguridad por parte de la Asamblea Nacional, por eso es que la Presidenta no puede movilizarse en otro carro ni en carros personales, como no lo puede hacer a otra persona, porque ellos no pueden tener con claridad si se puede o no puede brindarle la seguridad a la Presidenta, y eso también ha sido algo que no se ha dicho en los medios, pero creo que es importante decirlo, tanto como si fuera el Presidente de la República, así es la Presidenta de la Asamblea Nacional, y de hecho ella es la Presidenta del primer poder del Estado, pero el escolta legislativo te dan criterios mínimos de seguridad, no te permiten estar en otros vehículos que no se han comprado por la Asamblea, y ellos tienen ciertos reglamentos y parámetros que deben cumplirse. Ok, muchas gracias abogada, usted ha sido clarita, le agradecemos mucho, y en cualquier momento lo volvemos a molestar. Encantadísima, cuando ustedes gusten, aquí estamos para atenderlo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.